Walter amigos hoy vamos a hablar de precios porque parece ser que los autos comienzan a encontrar un techo en sus valores en el último mes que este mes de abril los precios no han aumentado tanto de los autos en general todos han sido por debajo de la inflación aumentos que van del 3 del 5 y en algún caso el 9 por ciento esta diferencia tiene que ver más que nada con la velocidad en que las automotrices han pasado la devaluación a precios hay una que se han demorado un poquito más y por eso ahora están terminando de pasar esos valores pero la mayoría ha aumentado bastante y hay muchos que ya están con un precio tope por ejemplo para tener una idea del auto más barato en argentina sigue siendo el toyota yaris que tiene un precio de inicio de 17 millones 698 mil pesos y pasa a la versión más cara a 23 millones o sea esto es lo mínimo hay que pensar hoy para un auto por ejemplo el crono que es el auto más vendido de argentina los precios van de alrededor de 20 millones a 24,7 millones de pesos para que tengamos una idea otros modelos como por ejemplo un suv que son el tipo de vehículos más demandados la tracker por ejemplo aumentó bastante aumentó un 9 por ciento y va de 24,4 millones de pesos hasta los 44,2 y tiene que ver con el impuesto interno a lo que todavía no se modificó y que está afectando mucho a también a los precios de los autos un citroen c3 por ejemplo arranca en 19,2 millones de pesos y un segmento que donde los precios están bastante parejos es el tema de las camionetas siempre le decimos que es el segmento de referencia por ejemplo una amarok va de los 35 a los 65 millones de pesos y no está no está subiendo ni amarok ni hay look está subiendo significativamente mes a mes me parece que estos son como los precios que han el techo de los precios que han encontrado y veremos qué pasa hay que ver lo que decíamos hace unas semanas el tema de la financiación que se renovó en abril de ahí de nuevo créditos a tasa cero todavía los plazos son cortos y los montos son un poco pequeños pero despacito empieza a aparecer el crédito que puede ser lo que reactive este mercado para cerrar les dejo un dato no está en absoluto confirmado pero los rumores dicen que por podría vender en argentina y en brasil éveres éveres es un suv y basado en la ranger que hace tiempo se menciona que se puede vender es muy la idea de por ejemplo de una sw4 o una chevro l3 blazer en el sentido que tiene chasis de larguero y todo lo demás bueno lo que estarían evaluando sería la posibilidad primero a vender lo importado y luego en una segunda etapa evaluar su posible producción aquí en la planta de pacheco mi nombre es mauro soya